Durante la tercera edición del Día E, Día de la Excelencia Educativa, que fue transmitida en vivo a través de los canales públicos del país, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño fue catalogado como el mejor colegio en educación media por su índice sintético de calidad educativa, obteniendo un puntaje de 9.39 puntos de 10 posibles en el año 2017. Y en este establecimiento, además de que están en esa ruta hacia el mejoramiento, trabajan la inclusión, trabajan la comunidad, trabajan en equipo, hacen una planeación, un mejoramiento continuo para poder siempre estar revisando, analizando, haciendo evaluación formativa. Uno de los proyectos pedagógicos más importantes en la parte académica, en la parte de convivencia, en la parte de actividades complementarias, y es precisamente que han querido desplazarse aquí para resaltar el trabajo de los educadores, de la parte administrativa, de los esfuerzos articulados que venimos haciendo con la Alcaldía de Pasto. Todos los días nuestros profesores y tanto los estudiantes trabajamos por un objetivo en común, tener al Liceo y lograr que siempre esté en un índice de primero. La verdad ha sido un trabajo en conjunto y se ven los resultados, es bien merecido, el Liceo se lo merece, el Liceo ha trabajado durante años, tiene un legado aquí en la ciudad enorme y se merece de verdad este reconocimiento, el trabajo de los estudiantes, el desarrollo, el empeño que se le mete también la planta docente, la verdad es grande. La Alcaldía de Pasto, a través de las Secretarías de Gobierno, Tránsito y Dirección de Espacio Público, con el acompañamiento de la Personería Municipal y la Policía Metropolitana, realizaron la segunda jornada de implementación de medidas para la recuperación del espacio público en el sector de la Avenida Las Américas. Esta jornada es parte de la Estrategia de Seguridad, Control y Convivencia de la Secretaría de Gobierno Confía en tu Ciudad. Desde la Secretaría de Gobierno se ha adelantado una estrategia que es convocar a todas las dependencias para que un día a la semana estemos aquí en Las Américas revisando que definitivamente no se presenten infracciones tan complicadas como la ocupación de las vías. Estamos señalizando, miramos en esta zona muy crítica, los dueños de vehículos, de motos no respetan las esquinas y han parqueado todos sus vehículos, pasado la esquina. Mire, esto nos está generando un nivel de accidentalidad grandísimo. Estamos acompañados por practicantes de trabajo social de la Universidad Mariana, sociólogos de la Universidad de Nariño, o sea, un pool de profesionales en donde vamos puerta a puerta hablando, conversando, dialogando, lo que dice el doctor Pedro Vicente Obando, ¿sí? Haciendo pedagogía sobre qué significa la ciudad y por qué tenemos que respetarla. Esta es una medida adoptada por parte de la Administración Municipal para generar una sana convivencia entre los comerciantes y vecinos del sector, al igual que llevar el mensaje de confianza y de respeto por el Código Nacional de Policía. En el marco de la celebración del Día de la Niñez, el Consejo Municipal de Pasto entregó la distinción pequeños talentos a niñas y niños de la capital de Nariño, que sobresalen en escenarios como el académico, cultural, deportivo, artístico, entre otros. Una alegría inmensa de estos niños que nos han enseñado, aquellos que somos adultos, que no podemos declinar, decaer frente a las tareas que se nos encomiendan, ni podemos ser inferiores frente a los desafíos que la vida nos trae. Uno de los niños que recibió el reconocimiento fue Sebastián Andair Cortilla, estudiante de la Institución Educativa Normal Superior de Pasto, quien viene alcanzando los primeros puestos en el cuadro de honor en todos los años cursados. Soy muy talentoso y nací en el Día de la Niñez, pues desde dos, tres años creo que comencé a cantar. Significa para mí todo, porque nunca me habían dado una medalla de oro real y esta es la primera. Bueno, Sebastián es un compañero muy bueno, él siempre piensa en los otros y siempre está feliz aunque pasa algo malo. En la misma jornada también recibieron reconocimientos Oscar Santiago Sánchez, Natalia Estefani Cáez, María Valentina Bravo, Luisa María Paz y Joan Arley Cerón, quienes se destacan en varios campos dejando en alto el nombre de la región. Recibí este reconocimiento por mi canal de YouTube acerca de los libros y quiero seguir fomentando la lectura de otros niños. Recibí el reconocimiento por la disciplina en el patinaje y todo lo que me he esforzado con 35 medallas y tres trofeos. Los reconocimientos se entregan mediante acuerdo 013 del 30 de abril de 2015.